85,545 casos confirmados de coronavirus y 1,438 muertes son las cifras del último día de gobierno de Danilo Medina, presidente durante 149 días de pandemia. Hola oyentes, es sábado 15 de agosto y esto es Estado de Emergencia, el podcast. Me voy con la frente en alto, me voy como entré, trabajé más de 12 horas al día sin un solo día de descanso, le entregué todo mi tiempo y mi sacrificio a servirle al pueblo dominicano, expresó Medina en su última locución al país. El boletín de este sábado fue también el último reporte ofrecido bajo el poder del presidente Medina, quien estuvo por 149 días siendo presidente durante una pandemia mundial y ahora la responsabilidad pasará este domingo el presidente electo, Luis Sabinader. Con el boletín de este sábado, el país alcanzó los 85,000 casos confirmados, con 1,057 nuevos y un total de 1,438 fallecidas, de las que 29 murieron solo en 24 horas. Ante la situación que encara el país por la pandemia, la Organización Panamericana de Salud dijo que considera muy oportuno que las nuevas autoridades nacionales que asumirán este domingo adopten la propuesta del listín diario de convocar una cumbre de todos los sectores para hacer frente a la pandemia. Una noticia esperanzadora que ha dado Rusia este sábado es que ya ha producido la primera partida de la vacuna anti-COVID-19 que será comercializada con el nombre Sputnik V. Hasta aquí este capítulo de Estado de Emergencia, el podcast. A seguir guardando las medidas recomendadas por salud pública, que van desde reforzar las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla, evitar lugares de alta concurrencia, como parques, plazas comerciales y limitar el uso de medios de transportación masivos. Para seguir actualizados, entrar a listindiario.com. Patriar Báez estuvo con ustedes. Patriar Báez.